Pedirle a Dios verdad que el amor que ustedes hoy se están manifestando sea así de inmenso y sea así de lindo y precioso Que bueno que ustedes hoy se manifiestan el amor en este lugar y que el mar les sirva verdad como ejemplo para que ustedes siempre estén así Así inmenso que sea siempre el amor inmenso y grande Gracias por ver el video Mi amor, conocerte fue lo más hermoso que me sucedió Quiero decirte que te amo con todo el corazón Gracias por ver el video Agradezco por cada momento que hemos vivido, por cada sonrisa que me has robado, por este momento maravilloso que vamos a vivir Inevitable, tú sabes Un día yo regañé a Carlos y a Cielo Oye ellos se habían visto en el día y en pleno templo allá adentro ahí, así, ahí delante del altar abajito se encontraron Y se dieron un tremendo beso Yo les dije por favor, si ahorita estaban allá afuera, porque no se besaron allá afuera, tiene que ser acá adentro Y les dije, recuerda cierto, les dije, dejen que cuando se casen ahí sí, y se reían y todos Y por eso he querido en este momento manifestar este momento, porque yo los regañé, los regañé porque se besaron delante del altar Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Bueno, que se siente ese beso, no se siente nada Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa Y entonces, ahora sí, el esposo puede besar a su esposa